TUROTA PINCHE PUTO MADAFAGUA Si no me equivoco, matamos a Metadon, si me acordé, y por qué no hay Sontrey, yo no sé por qué me fui, lo voy a dar a la derecha Como dice nuestro Tito Willy, Willy Rey, cuando está jugando Minecraft, toda la derecha, si es ese cabrón, ¿no? Ay, perdón, dijo que no iba a decir groserías Ay, empezó la música otra vez Ay, un guardado, qué pendejo, acá había un guardado, perdón Que alguien me venga a explicar esto, qué pedo El camino está bloqueado por dos candados, hay una nota pegada Buenas, estoy en el jardín Si necesitas cualquier cosa, por favor, no dudes en venir Las llaves están en la cocina y el pasillo Y la otra no, necesitarán las dos llaves para pasar Cocina y pasillo, cocina y pasillo, cocina y pasillo, perfecto Es una flor dorada Vamos primero a la cocina, si no me equivoco está Güey, me da tristeza esto, no me acuerdo Que está igualita a la casa de... Ay, ya no me acuerdo, güey ¿Cómo se llama la pi... la vaquita? No, no, se me olvidó cómo se llama... Ah, pues aquí tenemos su nombre, ¿no? Teléfono, no Teléfono, Toriel Toriel, Toriel, Toriel Ay, Dios, Dios, vamos a empezar Hace mucho tiempo un humano cayó en las ruinas Herido por su caída, el humano pidió ayuda No, no me tomas la llave y la colocas en tu teléfono No, quiero que me encuentres la cosa Es una nota, buenas Sí, llévate con la que te apetezca Ok La neva está llena de envases de carcoles y en abril Pues llévate uno Quiero llevarme unos porque sí, no tengo vida Es una papelera Está llena de recetas arruadas por tanto de caramelo De tanto tiempo que no hemos jugado Si hubiéramos jugado este juego en recorrido Ustedes saben, sin parar Tan, 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 tan Hubiéramos sabido Yo si me he puesto con cara de WTF Ariel, el hijo del rey Escucho la llamada del humano Se llevó al humano con él al castillo ¿Me está hablando a mí o cuál humano? No quiero trabarme la cabezona Uy, un regalito Hay una medallón con forma de corazón dentro de la caja No, toma Tómalo Has conseguido el medallón con forma de corazón ¿Para qué sirve? Hay una daga Hay una daga, una daga Una daga Sí, 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 sí Daga, 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 daga Desgarrada Estás equipado en la daga Medallón corazón Pero Nunca le he entendido a esto Oh Arma Armadura Medallón corazón Oh Ya entendí Joder Ya entendí Aquí hay un montón de camisetas rayadas Mías Este ¿Cómo se llama? Pepito Tiene las camisas rayadas Es una Es una flor dorada Otra flor dorada Es una flor dorada Y aquí que se dice Cuarto bajo Reservaciones Ahora que dicen Con el tiempo Ariel y el humano Se hicieron como hermanos El rey y la reina Trataron al niño Como uno Como su propio hijo El subsuelo está lleno de Esperanza ¿Quién será ese humano? Toma la llave Y la conoce Pero ¿Quién será ese humano? Número 1 Ese es un trofeo Campeones del concurso De hocicos Del 98 No Está bonita la canción Es una como Dentro hay un disfraz De Santa Claus Es un cajón de ropa Hay capas, camisas Y una jersey rosa Cocido a mano Que dice el señor ¿Papá? ¿Papá? Es el leo de Asgore Todo lo que dice La página actual Es que lindo día La tita es Está húmeda Asgore A ver No estoy entendiendo Al cien No, no, no No estoy entendiendo Muy bien este juego Me estoy trabando un poco Has abierto las cadenas Vámonos Vámonos para abajo A ver que nos depara Pero no, ya Batallar con él What the fuck Con la música Entonces Un día El humano cayó Muy enfermo No, no No mames ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? El humano enfermo Tenía solo un deseo Ver las flores De su aldea Pero No había Nada que Pudiéramos hacer No Al día Siguiente Al día Siguiente El humano Murió No Quiet Quiet Ay, ¿por qué murió? Arriel, azotado por el dolor Absorbió el alma del humano Se transformó en un ser de increíble poder No, 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 no me digas Con el alma humana Arriel cruzó la barrera Cargó el cuerpo del humano hacia el ocaso De vuelta a la aldea de los humanos Ya crecidito y bien pitubudos Arriel alcanzó el centro de la aldea Allí encontró una cama de flores doradas Llevó el humano hasta ella No, no De repente se alzaron gritos Los aldeanos vieron a Arriel con el cuerpo del humano Creyeron que él había matado al niño Creyeron, pero no fue así Ya había por qué, ah Los humanos le atacaron con todo lo que tenían Fue alcanzado con un golpe tras otro Ajá, Arriel tenía el poder de destruirlos a todos Y lo hizo Pero Arriel no contraatacó Sujetando al humano Arriel sonrió Y se alejó Y porque están pasando todos los monstruos Herido Arriel se tambaleó a casa Entra al castillo y se desplomó Su polvo se dispersó por el jardín Jardine Que no sé ni hablar otra vez El reino cayó en la desesperación El rey y la reina habían perdido dos hijos en una noche Una vez más Los humanos nos lo habían quitado todo Pero pues claro Claro, pues si no le dicen a mi gama es lo entendido Mira, soy un monstruo El rey decidió que era hora de acabar con nuestro sufrimiento Todo humano que caiga aquí debe morir Con suficientes almas podremos romper la barrera para siempre Sí, eso desde el principio si hablaba Si lo entendía No falta mucho El rey y el rey nos dará Nos dejará ir Nos dará esperanza Nos salvará a todos Pero hay una cosa de por qué ustedes son monstruos Porque yo no leí Tú también deberías sonreír ¿No estás emocionado? ¿No estás feliz? Nanáis 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 Yo no estoy feliz Ajá Y ya está Vas a ser libre Ya era hora Vamos para abajo Guardado Ay, qué bonito Qué buena Qué bonito se ve el juego en esta parte Muy, muy bonito Ahora No Indyne Sí, es Indyne Y en un templo A ver qué empieza a decir Pero con esa cabeza Por fin Has llegado Al final de tu viaje Está a la vuelta de la esquina En unos momentos Conocerás al rey Juntos Determinaréis el futuro De este mundo Eso es después Ahora Serás juzgado Serás juzgado Serás juzgado Serás juzgado por cada una de tus acciones Serás juzgado por cada P que has obtenido ¿Qué son los P? Es un acrónimo Significa puntos de exterminio Esa manera de cuantificar el daño que has infligado a otros Cuando matas a alguien tus P aumentan Cuando tienes suficiente P tu nivel de amor aumenta Amor Igualmente es un acrónimo Significa amenaza de mortandad Una manera de medir la capacidad de alguien para hacer daño Cuanto más matas más fácil resulta distanciarse Cuanto más te distancias menos afectado te sientes Y es más sencillo para ti el hacer daño a otros Ajá Y ahora lo entiendes Es hora de comenzar tu juicio Mira tu interior ¿De verdad has hecho lo correcto? Y... ¡Yo siempre estoy lo correcto! ¿Sí? Considerando lo que has hecho ¿Qué harás ahora? Tómate un momento para pensar en ello Irme a la... Y enfrentarnos Mente Paps Mente Paps Que tú y yo nos vamos a partir las jetas Jeje Ya sabía que eras tu Windai Sinceramente No importa demasiado lo que hayas... Lo que hayas dicho Lo importante es que Has sido sincero Lo que ocurra ahora depende de ti Ajá Eh... Pero... ¿Cómo se fue? Pero... ¿Me explican de cómo? ¿Dónde se fue este güey? Sala del trono Guardar... Sala del trono Sí es el trono Pero pues... Aquí hay otro pasadizo Pues vámonos por ese pasadizo ¿Por qué? Porque yo lo llame Puedo ir por donde quiera Si nos regresamos No regresamos Y punto y ya ¿WTF? Es un ataúd Tienes... Tiene un homograsiler Está vacío ¡No! ¿Por qué vino? ¿A qué le pusimos al mono? ¿Y por qué no podemos ver los demás? ¿Pero... ¿WTF? Ya me dio miedo este juego Ya... Ya... Yo ya no juego Yo... Ya... No juego La neta está... No puedo decir groserías Tengo que aguantarme Decir groserías A ver... ¿Tenemos 308 horas? Yo pensaba que ya era... Es el minotauro Pero no me acuerdo Cómo se llama ese pinche Es el minotauro ¡Dam, din, dam! ¡Oh! ¿Hay alguien ahí? ¡Un momento! Ya casi he acabado De regar estas flores ¿Con qué? Él es el que estaba En la casa Ya está No... No, no, no No me digas que la reina Estoriel Y este es el rey What? No, sí Completamente está Muy buena la historia Oh Ok Ok No sabes cuánto Deseo ofrecerte Una taza de té Pero Ya sabes cómo son las cosas Me tienes que enfrentarme ¿Me dejas camino? ¿Qué ibas a hacer? Qué bueno Qué buen día hace Los pájaros cantan Las flores flotan El tiempo perfecto Para jugar a la pelota Típica rima Típica rima Estos... Estos... Estos artistas ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando estés listo Pasa a la siguiente sala Ok ¡Vámonos! Y... Es un trono ¿Y qué es esto? Es otro trono cubierto Por una sábana blanca Guardado 309 horas jugando este juego No me la quiero ¡Qué tenso! Tan solo piensas que esto Es como una vista Al dentista Un poco así Carnal No sé cómo te llamas ¿Estás listo? Si no es así Lo comprendo Yo tampoco lo estoy Si nos van a dejar guardar Por cualquier cosa Ay Dios mío Esta es la barrera Esto es lo que nos mantiene Atrapados bajo tierra Sí Si por algún casual Tienes asuntos pendientes Por favor Haz lo que debas Continuar Ya veo Entonces ya está Pues sí Ya me quiero devolver a mi mundo Gracias ¿Listo? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Qué hermoso juego! Que voy a enfrentar Parece que tu viaje Por fin Ha terminado Está lleno de Determinación ¿Ya lo acabamos? Humano Fue un placer Conocerte Adiós Sí 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 Adiós Seguramente Adiós Seguramente Asgore ataca Hablar Pero no había nada Que decir ¡Ah! ¿Quiere que me enfrente Con él? ¡No! Lo voy a poder derrotar ¡No! No lo voy a poder Derrotar Tan fácil No lo voy a poder Derrotar Tan fácil Así se los digo A este No lo voy a poder Derrotar Tan fácil Aunque Aunque Ya tenemos Hijo Ya veo Que esto Para el siguiente capítulo Va a estar buenísimo Yo se los digo Así de fácil What the fuck ¿Qué piensas? No Me jodas Es que ¿Cómo piensas Esquivar estos ataques? ¿Cómo los esquivo? ¿Qué? No Me la puedo creer We Ay we Ay Ay No No, no, no Es que Es que Esto es Un señor Jefe Ay Dios mío Necesito un Cuatro Para jugar Objetos Página Uno No Pues no Tengo comida No tengo La mejor Estrategia No sé Si para algo Servía La No sé Si Para los Elevadores Que había No se Acuerdan Que había Unos Elevadores No sé Si se Vio Para algo Que seguro Que sí No me la Puedo Creer We No me la Puedo Creer We No Me la No 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 Bueno Le bajamos La mitad Es algo Bueno Que para el siguiente Ya sé cómo Empezarlo a derrotar Lo bueno Lo bueno que para el siguiente Ya sé cómo derrotarlo Falta que con cuatro de vida Lo derrote Me lo Se supone que rojo Es cuando Me tengo que mover ¿No? Porque azul Si me Ah Creo que es al revés We Muerto Si es que está Está Súper Nuestro destino Depende de ti Sibiler Mantén tu Determinación ¿Qué hace referencia A eso Determinación? A ver Bueno mis hermanos Aquí vamos a dejar Este video De un detalle Porque este Al siguiente capítulo Lo vamos a derrotar ¿Si? No sé cómo Lo vamos a hacer Pero lo vamos a derrotar Pero bueno mis hermanos Espero que estén todos bien Que tengan un bonito Ni Miércoles Porque ya estoy subiendo Nada más dos videos A la semana Pero bueno Adiós